Vuelvo a la virginal pureza, por eso es tu belleza, te hundí, yo canto, perfume de Garbería, un fiel de tu boca, perfume de Garbería, el fiel del amor. Vuelvo a la virginal pureza, por eso es tu belleza, y llévate en tu alma a la virginal pureza, por eso es tu belleza, te hundí, yo canto, perfume de Garbería, un fiel de tu boca, te hundí, yo canto, perfume de Garbería, un fiel de tu boca, te hundí, yo canto, perfume de Garbería, un fiel de tu boca, te hundí, yo canto, perfume de Garbería, un fiel de tu boca, ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!